¡Sigue! ¡Ven aquí! ¡Nexe! ¡Que vamos a comer! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Basta ya, niño! ¡No sigas con eso, niño cabrón! ¡Mira que se me hace levantar! ¡Que no sigas! ¡Ven aquí! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Circule, circule! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera de ahí! 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 ¡Fuera! ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de ahí! ¿Tienes reconocido a él? Nunca conocí a él. ¿Tienes reconocido a él? Sí.